El extremo del Manchester City Raheem Sterling fue elegido jugador del año en Inglaterra en la votación anual de los miembros de la Asociación de Periodistas de Fútbol FWA por sus siglas en inglés que así lo anunció este lunes. En segunda posición quedó el defensa del Liverpool Virgil van Dijk, que el domingo resultó escogido jugador del año por la Asociación de Futbolistas Profesionales PFA. Tercero, el Kun Agüero, compañero de Sterling en el City. El City triunfó en la votación, la Citizen Nikita Parris fue elegida mejor jugadora, por delante de Vivian Miedema Arsenal y mejor del año para la PFA. Sterling, que fue elegido mejor joven por la PFA, ha sido una pieza clave del City de Pep Guardiola esta temporada, equipo que está a dos victorias de revalidar su título de la Premier. El internacional inglés, autor de 29 goles esta temporada entre su club y la selección, también ha sido una voz importante en las campañas contra el racismo en el fútbol. La FWA dijo que Sterling obtuvo el 62% de los votos de los más de 400 miembros de la organización que reúne a periodistas que cubren noticias de fútbol. Sterling, tuvo 100 votos más que Van Dijk. Otros jugadores que recibieron votos de los miembros de la FWA fueron Harry Kane, Tottenham, Eden Hazard, Chelsea, Alexandre Lacachete, Arsenal y Bernardo Silva y David Silva. Manchester City, Let's Blockades.